Sí, el filet de reluza que es lo que más lleva a la gente, ese vale 1.690 el kilo. Y la meluza limpia, que es el pescadito entero ya limpio, es 990. Bien, y más o menos precios de lo que es marisco, por ejemplo, no sé, langostinos, calamar. Y los calamares, las aletas de calamar valen 790 y los tentáculos de calamar 890. Y después lo que tenés mejillones, 2.600, los mejillones pelados. Bien. ¿Qué es lo que más está llevando ahora la gente, teniendo en cuenta que ya nos falta mucho para la Semana Santa? Sí, bueno, llevan para hacer una paellita, para guardar y llevan filet de meluza, la mayoría de la gente, sí. Bien. ¿Más o menos van a tener algún tipo de horario especial para lo que es Semana Santa? Sí, el horario es normal, el de 8 a 1 y de 5 de la tarde a 9, puede ser 10, 11, a veces. Se extiende. Bien. En cuanto a lo que es comparación de precios a lo que era el año pasado, ¿ha habido alguna suba? Y el año pasado el filet de meluza valía 980, si mal no recuerdo. Y este año estaba en 1.690. Sí, así es. Con el tema de la inflación, más o menos, está. Ha sido casi, casi el 100%. Claro, casi, casi. Sí, sería 1.800 el 100%, más o menos. Bien. Y en cuanto a, por ejemplo, de que la gente quiera venir, o sea, tiene que venir al local, lo puede hacer pedido, ¿cómo puede hacer para la Semana Santa? Bueno, en esta semana vamos a hacer pedido, ya la semana que viene es medio imposible, va a tener que acercarse hasta el local, porque no vamos a dar abasto. Pero bueno. Así que bueno, los esperan acá. Sí, los estamos esperando, bueno, y la mercadería que se consume en Semana Santa llega desde el lunes, está en adelante, así que todavía está en marrón de la confía, hay tiempo.